Hola a todos gente, soy Huzor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Soleil. Venga gente, continuamos. Bueno, estamos en una zona bastante peligrosa. Ya hemos tenido que eliminar a un jefe, son todos jefes aquí, yo le digo jefe, no creo que sea un boss final, pero son un enemigo bastante resistente. Y lo tengo complicado para moverme por aquí, ¿sabes? Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Desmonto este arma, no me queda más remedio. Y equipo esta. El sable está muy fuerte, está bastante roto, me parece. Creo que el sable estaba rotísimo, ¿no? Tenía daño... 200. Bueno, lo sé de aquí. Daño 200, daño 150, daño 230. Bueno, la más rota es esta, tío. Vamos a coger el sable, para enfrentar nuestros enemigos cogemos el sable, ¿vale? Hostia puta, que hay una pelea aquí, colega. Ah, que vienen vándalos por la zona, tío. Vienen vándalos por la zona, tío. A ver si lo deja el Jopalbo, ¿sabes? Y yo creo que es un buen momento para acabar con el... Con este tío, ¿sabes? Que se machaquen ellos un poco. Que se machaquen ellos un poco. Ah, que el matón está más fuerte, colega. El matón está más chetado que aquel, me interesa, mátalo, mátalo. Me interesa la super, hiper, mega épica pelea esa. Yo combatiré contra el vencedor. ¿A dónde les queda para matarse? Así que vamos a aprovechar ya que estoy aquí. ¿Quién me atacó? Ah, que me disparan aquí, el colega. Mira, me dispara el cabrón. Deja de cubrirte, cabrón. Vale, ya está. Yo esto es lo que tengo, tío. Tengo que quitarme cosas, colega. Voy a poner la pistola, tío. A ver quién gana. Dios, me atacó aquel, no sé de dónde salió ese tío, colega. ¿Cómo va esto, colega, matón? El incinerador va a morir ahora mismo. Vamos a coger el sable, venga. Con el sable me lo liquido. Va a ganar el matón. Bueno, mátalo ya, mátalo ya, venga, mátalo. No, me joda. No le está haciendo nada, lo mató. A ver si lo puedo yo liquidar. ¿No se enteró? ¿O sí? ¿Dónde va? ¿Se marchó? No, se marchó. No, se está dando vueltas por ahí. ¿Se largó? Vale, me está tirando fuego el cabrón. Fue a curarse. Ah, pero no le sirvió de mucho. No le sirvió de nada. De mucho no le sirvió de nada. Vale, vamos a esperar a que se acabe el fuego. Vamos a curarme, obviamente. Uno de 20. Y uno de 25. Comemos también. No, primero vamos a ir a la ladera para preparar comida. Y aquí hay que tener cuidado porque los tíos estos se mueven mucho, macho. Un almuerzo. Té de hierba. Vale. 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 Vamos a mirar el menú. La sartén la reciclo. Tengo muchísimo peso, tío. Me han mandado pistolas y todo. A ver. Es una locura. Esta es pistola de 300x1. 300x1. La quito. Descargo la munición. Y la reciclo. Examinamos esto. ¿Esto qué es? Conocida. Esta es conocida. Pues la soltamos. ¿Esto qué es? Reciclamos. Mira, hago un martillo. Reciclamos. Hasta yo vuelvo, martillo. Vamos bajando el peso, tío. Menos más. ¿Esto qué es? Kevlar. Un artículo raro. Hay que cuidarlo. Tengo que evitar morir, tío. Tengo mucho material aquí interesante, ¿sabes? Tengo que evitar morir como sea. Bueno, pues seguimos con el sable. Vamos a comer algo, tío. 15. Vamos a ver algo. 15. Y vale, lo dejamos así. Cuanto pueda aquí yo hago, ¿vale? Sigo teniendo mucho peso, pero no creo que sea demasiado ahora mismo. No puedo quitarme nada más. ¿En serio, tío? Ah, que tengo dos armas de estas. 150 y esta es 150. Vale, la quito. Que tengo mucho, tío. Ya no puedo llevar más, ¿sabes? Hay que tener en cuenta la capacidad. Nunca me había visto obligado a deshacerme tantas armas buenas, tío. Vale, pues vamos a ir por aquí. A ver, si encuentro el sitio, tío. Vale, vamos a ir agachado. Porque vamos a ir más o menos a la misma velocidad. Vamos a ir por aquí para esquivar a los enemigos. Oye, aquí son todos chetados, tío. Pero vale la pena matarlos. Están... Dan materiales buenísimos, tío. Vale la pena estar aquí. Aquí para farmear, te lo pasas de puta madre. Porque graba, vuelves a entrar. Están todos los enemigos arreconados. Eso sí, traete provisiones. Vale, creo que metí la pata metiéndome por aquí. Metí la pata porque no veo... Ah, bueno, me meto por aquí. Vale, lo rodeo por ahí. Pero tengo que tener cuidadito. Hay que ir al loro. Porque puede haber animales jodidos aquí, ¿sabes? El más miedo que le tengo. Nunca me he enfrentado a ninguno. Pero supongo que tiene que ser jodidísimo. Por pura lógica, ¿sabes? Es un oso. Que ya me he visto dos una vez pase al lado de uno. No me hizo nada. Y luego voy a otro y lo esquivé. Prefiero no enfrentar más ellos. Son enormes y... Tienen pinta de ser jodidos. No me dieron vistazo al mapa. Vale. Vale. En Charnops. Vale la pena venir a Charnops. Vale la pena venir, ¿eh? Pero bueno, nosotros seguimos adelante. Vale, veo anomalías. Vale, veo anomalías. Lo que significa que no sé si me puedo meter por aquí. Estamos cerca, tío. No me puedo creer que esta mierda... Me vaya a obligar a dar un rodeo de cojones. Con cuidado, porque hay anomalías... Y a lo mejor hay animales chungos también. Veo una hoguera. Y donde hay una hoguera... Hay... Un enemigo. Pero vamos a la hoguera. Vale, 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 vale. Si puedo ir quitándome cosas, tío. A medida que voy a la hoguera, pues me estoy acercando lentamente al objetivo. El juego es... Hay que ir con calma. O sea, yo te muestro con calma, porque si no te liquidan rápido. No sé si hay enemigos por aquí, tío. Ahora, por lo menos, los indicadores de pánico están bien. Y estoy yéndolo todo rojo. Que suele ser malo. Vale, la hoguera está vacía. Vale, la hoguera está vacía. Que rara, ¿no? No puedo hacer nada. Vale, no he encontrado ningún arma... Que me sirve así. A ver si consigo una arma sencilla, una pala o algo. Creo que lo puedo hacer, incluso aunque no esté en una hoguera las mezclas de armas. Yo ahora estoy ciego porque salí de la hoguera. Y estoy... Escandidado. Me he quedado ahí con la... Me lo he dejado medio segato. Ahí, que acabo de ver ahí. Hay una... Hay algo aquí, tío. Hay una valla. Vale, vamos a dejar esto pendiente. No me lo voy a jugar ahí. Vamos a seguir avanzando en dirección a la zona. Y no falta poco, tío. 80 metros nada más. A ver si llegamos en este capítulo. Oye, para avanzar aquí... Es jodido, tío. Sobre todo cuando vas con mucha carga. Pero es que no quiero deshacerme nada más, tío. Me está haciendo mucha falta la... El armamento, tío. Menos mal que ya he ido mejorando. Eso es... Lo que he ido encontrando porque todavía no he podido mejor... Qué susto, coño. No lo he podido mejorar con mi niña. Vale, diario actualizado. Vale, estoy en una zona... Voy a entrar por algún lado porque veo una valla. Vale, aquí hay un acceso. Vale, pero creo que aquí dentro no me vale la pena venir. Porque eso está fuera. No, está fuera. Aquí tiene cuidado, estoy viendo Torbellino. Vale. Vale. No sé lo que significan esas voces, tío. Vale, estoy cerca de la estructura. La falta encontrar un acceso. Bloqueado. ¿Tú quieres ver que voy a tener que ir por el otro lado... Y dar un rodeo de cojones? Vale. Ojo, qué susto, tío. Un cadáver, colegas. Qué susto. Hostia, hay un guardián aquí, tío. Hay un guardián aquí, colegas. ¿Es fuerte o...? Es escurridizo, vale. Bueno, tiene mil de salud, colegas. Tampoco... Es muy poder... Qué cojones. Tiene unas armas. Vamos a por este tío. Parece ya. Bueno, ya está. Dios, el microscopio. Acabo de conseguir el microscopio, gente. He conseguido el microscopio, gente. Vale, hay una hoguera y un mogollón de gente. Vale, acabo de conseguir el microscopio. Yo ya puedo hacerlo todo el día. Tiene una base, tío. Tiene una base enemiga, pero de cojones. No puedo entrar por ahí. Vale, a ver. ¿Qué coge? ¿Un cuchillo? Ah, mira, podría ser... Tengo el arma que me... No, no me deja. No me vale el cuchillo. Si me deja... No, para esta no. Vale. Mata damas. El cuchillo no me vale para el arma que quiero. O sea, así que la puedo... Me la voy a cargar. Me la voy a cargar. No, quité 120, pero bueno. No me gusta el sonido que acabo de oír, ¿eh? Hostia, hay otro tío aquí, colega. Casi me pillan. Vamos a... Las mierdas estas van a matarme, tío. Te lo juro por Dios que van a matarme. Hay que subir aquí, ¿no? Dios. A ver, otro arma que me cargaré. Desmontaré. Un cadáver, ¿no? ¿Es este el cadáver, no? Vale, este es el diario. Lo que ya... Uncle Mike, este es el voluntario. I hear you, kid. Did you find Sergei? The head. He's... He's gone. Well... I figured as much. I feel sorry for him, of course. Hey, listen. While you're out there, Gornitesk. Sergei has... Algo que te pertenece, ¿qué es? Add something of mine. It's stored in a dark box. And I'm certain it's still in that apartment. Could you help me unbring it? No problem. I'll loan you one, of course. Over and out. Vale, que tengo que buscar. Encuentra la caja del comerciante. Está a cinco metros, ¿vale? No está muy lejos. Vale, pero antes... Vale, pero antes... Esto no me vale para hacer el arma aquella. No. Esto sí lo puede hacer la sanguijuela. Acabo de hacer una sanguijuela. A ver si me vale la pena la sanguijuela para ir reciclando armas. 230. 230. 150. Y 200. 230. Y reparaciones, tres. Vale. Vale, pues esta la quito. Aquí va. Esta la equipo. Vale, ya tengo más armas. Y esta la desmonto. Lo que no me he esperado yo es verme deshaciéndome de armas tan buenas. La verdad es que me estoy equipando bien. Vamos bien, vamos bien. Seguiré con el sable de momento. Aquí me está viniendo muy bien. A ver un líquido azul. Hay una monedita aquí. ¿Una moneda o algo? Vale, es el objeto que tenía aquí el anillo. Vamos a cogerlo a ver qué es. Caja de comerciante. Ya lo tengo, ¿no? Abrigo de bandido. Se agregó nueva receta. Vale. Abrigo de bandido. ¿Qué es esto? Abrigo de bandido. ¿Dónde está? ¿Aquí no está? Abrigo de bandido. ¿Será cena ligera? Soy el biólogo de nuevo. Sí y no. llamado Oasis Vale, el tío está en el campamento ahora, cuando llegue allí pues ya lo... A ver, que me dio una receta nueva Será, ah, abrigo de bandido Necesito uno de acero, necesito más cuero Herramientas básicas y mesa de trabajo El abrigo lo puedo hacer, eh, porque me da resistencia física Me da muchas cosas, eh, pack básico ya lo tengo, el pack mejorado Necesito... Vale, vale, vale Ya iremos, ya iremos mirando, tío Herramientas básicas, tijeras, almidador y cuero, vale Vale, iremos guardando esas cosas, tengo que recolectar también esos materiales Tijeras, almidador y todas esas cosas, pero claro Normalmente lo desmonto porque estoy muy, siempre al límite de carga, ¿sabes? Tengo que llevar menos herramientas, tío, menos cosas, porque si no es una locura esta Lo más es que tengo que comer ahora Vale Y beber, eh... Tengo un poquito la temperatura Ya no sube más, ¿no? Lo dejamos pendiente, porque la temperatura no sube, no sube más Bueno, eh... Vacío, ¿no? Vale, perfecto Pues bueno, ¿y ahora dónde tengo que ir? Porque me salió un mensaje, a ver Lleva la caja al convenciente de Oasis Esto me marca algo, los asesinatos misteriosos No me marca nada Pues vámonos a Oasis, gente Vamos a marcar Oasis Y de paso allí, eh... me va a venir muy bien, eh... Regresar, porque así... Mejoro muchas cosas Bueno, hay que ir con cuidado, porque esto está lleno de enemigos, eh... No voy a explorar este campamento Porque voy muy cargado y ya no vamos a los asipales Como todo respaunea y tal... Iré consiguiendo las cosas Por el camino es que estoy a tope, tío Había un tío patrullando por la zona Yo me voy por aquí, tío ¿Por dónde vine? No sé si es buena idea ir por el bosque, ¿sabes? Vamos por el camino, ¿no? ¿Este camino me llevará allí? No, el Oasis está aquí debajo, tío Bueno, puedo pasar por todo ese interior O regreso por donde vine Que también es otra... es otra opción, ¿sabes? Porque me detiene por todo ese camino Vamos a ir por el camino, a ver... Es muy lejos, tío, ¿verdad? Es un pateo, voy a coger este camino por aquí Es un pateo, pero bueno... Venga, vamos a seguir por allá Y así miramos cosas nuevas Y vamos descubriendo sitio y me va dando experiencia Por cierto, no he subido ningún nivel, ¿verdad? Tengo que bajar un poco de peso O sea, ahora mismo estoy a puntito de bajar Cuando tengo que comer algo, cualquier cosa Pero tenemos que irnos a casa, ¿sabes? Tengo que irnos a casa y en cuanto pueda Si veo agua, pillo agua Aunque vaya sobrecargado, ¿vale? Porque es lo que me está faltando ahora mismo Y cogiendo agua Y... ¿por qué agua me queda? Que me queda, tío, de agua Eh... Dos botellas, tío Estoy muy mal de agua, ¿eh? Veo una hoguera, pero... Oye, ¿y agua había aquí? Y aquí hay agua a 78 metros Vamos a coger agua, venga Sí, tengo muy poca agua, gente Vamos a coger agua y luego regresamos así Si no, no llego No lo voy a contar Aunque sea cogerle Luego ya... Ahí hay una hoguera Vamos a la hoguera O matamos aquí a todos Dios que esté aquí Es algo complicado matar Venga, vamos a pillar agua Y estaba cerca del agua No sé cómo no me di cuenta, tío Estuve ahí mismo, colega Vale, hay un enemigo por la zona Pero nada, si lo... Si tal... Contra el agua va a estar dentro No creo que está aquí, ¿eh? Está dentro Esto que son alarmas que tienen aquí los cabrones estos, ¿o qué? Estoy flipando yo, tío Vale, por aquí no es Tengo que meterme... Tengo que meterme... Por aquí Aquí, ¿no? Tres... Dos... Lo perdí Está debajo, tío Está debajo Por eso no lo vi El agua está debajo de mí Vale, como entro, tío No puedo entrar por aquí, como cojones Tendría que salir por fuera No puedo entrar por aquí, como cojones No me deja entrar por aquí No me deja entrar por aquí Si yo entro aquí, mira, eh Mira, este estornillador Este estornillador no me lo voy a quitar de encima Estas cositas no las voy a quitar Mira, está amaneciendo Mira, está amaneciendo A ver si veo la zona del agua, tío ¿Por dónde? A ver si está todo sellado Vamos a subir, a ver Vamos a estar aquí un rato Venga, vamos a explorar un poquito Yo creo que tengo que salir Y dar la vuelta a la valla Hasta por el otro lado del agua, tío Vamos, ya que estoy aquí Vamos a mirar aquí Pistola Pico La pistola, ¿qué tal es, tío? Es 375 por 1 300 por 1 Obviamente, ¿no? Y ya está, tío Llevo la pistola hasta que es más Más fuerte Mira, el palo Yo tengo el palo Pero no sé si puedo hacer el El camión Me falta uno de acero Vale, vamos a hacer otro arma, vale Cuando podamos hacemos otro arma Necesito llegar a la hoguera Los enemigos que vienen aquí Vamos a buscar el agua primero Vamos a salir Suenan las cosas, tío Yo es que lo flipo, colega El agua me pone que está a 6 metros, aquí Pero estará abajo, ¿no? Aquí dentro, pero como se entra aquí Esto está cerrado, ¿verdad? No puedo entrar por aquí, ¿sabes? No puedo entrar por aquí, ¿sabes? Mira Uff Ya escurridizo, está tocado ya Si no se mueve de ahí, me lo cargo Venga, a tomar por culo, tío Ahí está, fuera Encontré de todo, tío Aquí hay agua, tío Aquí hay agua, tío Y a buscar agua fuera Aquí no veo agua, ¿eh? Aquí no veo agua, ¿eh? Aquí no me queda mucho, tengo que... Tengo que espabilizar con esto Porque si no voy a perder aquí, ¿ves? Mira otro enemigo aquí, tío Pero ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Responde... Ah, no, estos son los que estaban en la hoguera, ¿eh? Aquí está a tope, salvo Ah, lo pillo todo Vamos a ver si encuentro el agua, tío Yo juraría que está por fuera, pero es que está la valla, macho Vamos a ir de pie a ver, tío Avanzando un poquito más, tampoco es que avanza mucho más Vale, hay una zona aquí, pero no me... 6 metros, tío No tengo acceso por ningún lado, macho Yo no puedo entrar aquí, tío No hay otra zona con agua ¿Esto qué son? ¿Misiones? Esta es la zona donde estoy, del mapa, ¿sabes? De marca aquí No puedo enviar nada por aquí, porque está... Está toda... El agua me sale aquí, pero no... No la veo, ¿eh? No puedo acceder a ella Así que vamos a quitarme peso, venga Ve, tengo una palanca aquí A ver, diseño de armas, camión Sanguijuela Me falta alambre de púa Para hacer una sanguijuela Vamos a hacer el alambre de púa Es que lo tengo a la hoguera aquí mismo No he estado a la hoguera Vamos a hacer el alambre de púa, venga Este es un jefe, ¿verdad? Vale, le quito la guardia con la piedra Y le hago la putada con la piedra No puedo hacerlo aquí, tengo que hacerlo fuera de la albaverna No entiendo, tío ¿Me deja hacerlo? A ver, yo hice ya el alambre, ¿no? El espinavé Bueno, lo hago Sanguijuela Vale Ya con estas armas tengo, tío No necesito más, ¿sabes? A ver A ver, eh... Sanguijuela La otra sanguijuela, esta es... 230 230 Vale, quito esta Ya está, tío La sanguijuela que acabo de hacer Equipada, equipada Equipada, equipada 165 250 por 1 Vale, esta la puedo quitar Descargar Reciclamos Reciclamos 120 165 ¿Dónde está la... El arma que acabo de hacer, tío? La sanguijuela la tengo de una o dos Tengo peta No la tengo equipada Pues le hice una, tío 120 165 No la hice 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 Pues a ver Yo juraría que la hice, el colega de la sanguijuela la hice 130 130 130, 130 Vale, la tengo... no, esta está equipada, tío Esta está equipada, esta está equipada Usar Usar Vale Vamos a quitarme todo lo que me sobra Poco común sanguijuela, 210 130 230 Vale, vale, vale Pues me quedo con la sanguijuela Vamos a quitar esta Reciclamos Reciclo todo esto, gente 11 11 11 9 Y hasta la reciclamos 11, 11, 11, 11, 10, 11, 10 Mira, tengo muchas armas, tío Vamos a quitar esta, no equipar, la voy a desmontar, aunque sé que me acabo de hacer un sanguicuelo, la voy a desmontar, tengo que moverme más rápido, voy muy lento, ¿sabes? A ver, ya está, ¿puedo caminar más rápido? No, no puedo caminar más rápido, eh. Puedo quitarle más cosas, tío. Vale, gente, vámonos de aquí, puedo coger esto. ¿Lo dejé atrás esto? No. Vale, vámonos de aquí a un sitio más o menos seguro. La mierda, joder con el puñetero. Vámonos a un sitio más o menos seguro, que sería, yo que sé, por aquí mismo. Vale, nos ponemos por aquí. En el cuarto no tengo nada, vale. Vale. Nos ponemos aquí en un sitio seguro. Aquí. Nos agachamos, gente. Vamos a comer. Vale, beber. Agua. Tengo 17 de agua, ¿por qué tengo 17 de agua ahora? Ah, acogería yo, acogería agua ahora. Vale, mira, me viene de puta madre, tío, el agua. No me había quedado con la movida. Entonces, lo puedo usar, ¿vale? Otro, otro, otro plano. Y todo bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues tengo agua, gente. Esto me va a venir muy bien. Vale, lo vamos a dejar por aquí. No puedo encontrar agua en la... En la... No puedo encontrar agua aquí en la... En esa estructura porque está cerrada. No me deja acceder. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos ya 39 minutos a 40. Se me ha alargado un poco porque he querido coger... Buscando agua. ¿Qué? Mira, conseguí agua. Seguro que de los que maté. He cogido todo rápido y he conseguido agua por ahí. Pues nada. Lo dejamos por aquí. En el próximo, pues vamos a intentar llegar al oasis. Son 1.100 y pico metros. Yo creo que lo mejor es ir por donde vinimos. Por donde mismo vinimos. Vamos a ir por ese mismo sitio, ¿vale? Para no encontrarnos ninguna sorpresa. Que sean sitios conocidos. Así que venga. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Ya sabéis. Si os ha gustado el video, miradlo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo video. Adiós.